Aquí comienza Esto Da Que Hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto Da Que Hablar. ¡Suscríbete al canal! La doctora Sandra Magirena, pero ya la voy a presentar cuando empecemos con las invitadas. En primer lugar, muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Argentina, de España y de Los Ángeles por la radio Z1000, Radio Los Ángeles. Buenas noches a todos. Aquellos que quieran llamarnos por teléfono para consultar con la doctora Sandra Magirena, 4139-5689. Para dejar mensaje, 4139-5684. También pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, a qué parte no entendiste, y por Twitter, arroba, qué parte no entendiste. Como siempre, comienzo en Esto Da Que Hablar con una historia de vida real. Y hoy tomé una historia que no tiene que ver con el tema específicamente, pero tiene que ver con una historia de vida de una mujer, una docente, y que es de Chile. Me pareció interesante por el tema de la inclusión, un tema que hoy está tan en boga y por el cual tantos peleamos mucho. Les voy a contar la historia. La historia es sobre una profesora y un liceo, que son muy especiales y que han tomado acciones para vivir la inclusión de una población muchas veces marginada de la educación tradicional. Los hipoacúsicos o comúnmente llamados sordos. En Chile viven cerca de 3 millones y medio de personas con alguna discapacidad, de los cuales casi 300.000 tienen problemas auditivos. Lo que es el 1,7% de la población chilena en general y casi el 9% de las personas en situación de discapacidad. Carmen Figueroa nació con una hipoacusia bilateral congénita moderada y degenerativa. En su caso, desde los 18 años. A pesar de eso y con el apoyo de su familia oyente, no solo pudo desarrollar el habla, sino que sacó adelante dos carreras. Licenciatura en Historia y Licenciatura en Estética. Además de un magíster en Gestión Cultural. Y luego de ejercer unos años, entró al programa de formación pedagógica y se tituló como profesora. Tú puedes hacer todo, solo te va a costar un poco más. Era la frase que los padres siempre le inculcaron. Carmen nos habla mirándonos la boca, lee nuestros labios, que la ayuda con lo poco que ella puede escuchar. Gracias al auricular que tiene en su oreja, logra comprender lo que le decimos. Habla casi perfecto, su vocabulario es amplio y su forma de expresarse es muy clara. A simple vista, no pareciera que tiene algún tipo de discapacidad. Como ella dice, mi sordera es invisible. Y solo al ver los ademanes propios del lenguaje de señas, uno logra percatarse de que ella no puede escucharte. Hoy Carmen hace una vida totalmente independiente. A los 27 años sintió la necesidad de unirse a un grupo donde no se sintiera diferente. Y se acercó por primera vez a la comunidad sorda. Aprendió el lenguaje de señas e hizo un grupo de amigos, también profesores diferenciales, de la escuela básica. El liceo politécnico Sara Blinder es de mujeres y está subvencionado. Se acogió a la ley de inclusión y pasó de ser un colegio privado a ser un colegio gratuito. Que tiene un proyecto de integración que es ambicioso. Y hace cinco años comenzaron a buscar profesores o profesoras de historia que supieron el lenguaje de señas. Para poder llegar más eficazmente a las decenas de alumnos hipoacúsicos que tenían en sus aulas. Así es como Carmen Figueroa llegó al establecimiento, agradecida de tener la oportunidad de enseñar a gente con hipoacusia. Que era lo mismo que ella sufría y uno de los intereses más grandes que tenía en su vida. En su opinión, a los colegios en general, perdón, y más aún, en los privados, existe un temor a contratar profesores sordos o con algún tipo de discapacidad. De ahí en adelante, el liceo ha contratado dos personas que tienen el mismo problema que Carmen. Y trabajan desde hace muchos años educando a otros niños que tienen el mismo problema y otro tipo de discapacidades. Esta es una historia que nos habla de la inclusión desde otro lugar. Porque siempre hablamos de la inclusión de los niños en las escuelas. Y esta historia nos habla de la inclusión de una persona adulta que pasa a enseñar a otros niños que no solo tienen su misma problemática. Tienen otras problemáticas y ninguna problemática. Lo cual, desde el lugar del docente, nos enseña una idea y una percepción de la inclusión mucho más amplia. Ahora sí, después de contar esta historia que es real, verídica y que es de Chile, y actual, pasamos a presentar entonces a las invitadas de hoy. Ya nombré a una de ellas. Es la doctora Sandra Mayerena. La doctora nos va a hablar de sexo, de sexualidad. Siempre que vengo, yo sé a veces. ¿Eh? Y el operador pone carita. Es que nos estábamos viendo cuando empezaste a sacar todos los juguetitos que nos trajiste. Y vos me dijiste, traes juguetes y yo traje juguetes. Claro, porque después vamos a también sacarle fotos a los juguetes que nos trajo la doctora. Aparte la gente estimula la imaginación y entonces... Y la canción dice, que sepa coser, que sepa jugar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. La canción, porque ahora nos está hablando, es otra voz, es la voz de Bibi Berry, que es una cantante que nos visita hoy, cantante de tango y de canciones populares, y que está presentando su segundo disco, inédito, y lo trae hoy aquí, lo va a cantar fresquito, fresquito. La doctora sacó de la cartera los juguetes, yo saco el disco. Está muy bien, hacen una pareja y un equipo excepcional. Totalmente. Vamos a ver después qué pasa con la gente. A ver, ¿cómo responde? Doctora Sandra Magdalena es ginecóloga, es especialista en sexualidad. ¿Y es verdad, doctora, que usted ganó un premio de la paz? Sí, he sido galardonada con una distinción de una fundación, que es la Fundación PEA, como embajadora de paz por el trabajo que venía realizando en el Hospital Álvarez, con el equipo de vulnerabilidad infantil-juvenil en la atención de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Víctimas de abuso sexual. ¿Qué tema? Así que, bueno, se fue el mismo año que el hospital también recibió el mismo galardón de la bandera de la paz, que se lo dieron a la doctora Galimberti, en ese momento la directora del hospital, y Vivi fue mi fotógrafa, porque es una amiga, Vivi es amiga del alma, y entonces ella vino ese día donde nos entregaron la bandera en el Congreso de la Nación, y justo coincidió también con la entrega de la bandera al hospital. Y compartiste con Alejandro Lerner, y cantó el coro de la escuela, lenguaje de señas, la canción de Lerner. Ah, tenés razón. ¿Qué coincidencia? No hay coincidencia. Hoy hablamos de hipoacusia, del lenguaje de señas, salió la bandera de la paz, y ese día, es cierto, cantaron una canción de Lerner. Un tema de Lerner, que no me acuerdo cuál es. Y lo hicieron en lenguaje. Y lo hicieron en lenguaje. Muy interesante. Muy linda ceremonia. Yo no sabía esta historia, y la leí buscando antecedentes de la doctora. Mirá vos, ¿me enteres? No, no sabía, no lo sabía. Esas cosas. Sí, sí, estuvimos juntas, es cierto. Ella me vino a acompañar. Mirá vos, ¿eh? Muy bien. Bien, hoy están otra vez aquí juntas en Estuda, ¿qué hablás? Bueno, compartimos montones de momentos. No estremos en detalle. Menos mal que me invitó hoy. Mirá qué interesante que está la mesa. Yo voy a aprender. Tengo que aclarar, porque la gente no nos ve, que Vivi, claro, que Vivi Berry dice qué interesante que está esto, y muestra los juguetitos sexuales. Aclaremos. Nos falta cámara, nos falta una cámara y transmisión en vivo acá por internet. Sí, vamos a ir pidiendo algún sponsor que ponga una camarita. Sí, en realidad traje algunas muestras de juguetes que tienen indicaciones terapéuticas, ¿no? Porque, bueno, los sexólogos trabajamos en mejorar la salud sexual de las personas, y en algunos casos está indicado el uso de algunos juguetes en particular, que son precisamente los que traje. Hay otras cosas muy locas después, pero bueno, eso ya es para divertirse. Claro, esa es una de las preguntas que yo te iba a hacer hoy, ¿no? Sí. ¿Por qué se usan los juguetes sexuales? ¿Para qué? ¿Y quiénes son los que más lo usan? Bueno, lo usa mucha gente. Si uno mira las visitas de las páginas web y recorre un negocio donde se venden los juguetes, se van a encontrar con sorpresas, porque van personas adultas, jóvenes, parejas, todo tipo de personas. Nosotros, los profesionales, tenemos un set de juguetes que tienen indicación terapéutica para ser utilizados. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultades con las relaciones, mujeres que tienen dificultades en la penetración masculina en su vagina, porque tienen por ahí espasmos de vagina, o tienen, por ejemplo, es muy común en las mujeres más adultas después de la menopausia que la vagina se reseca y pierde elasticidad. Entonces, en esos casos está indicado el uso de masajeadores vaginales, como este que tengo acá, que las chicas están sacando fotos. Los masajeadores vaginales sirven precisamente para estimular y masajear el epitelio de la vagina, usado con cremas y con productos que a veces nosotros indicamos que mejoran el trofismo de la piel de la vagina, aumentan la vascularización y de esa manera producen una mejor respuesta del tejido vaginal. Y aquellas mujeres que tienen dificultades por ahí por espasmos de vagina, hay una dificultad seria que es el vaginismo, que es el espasmo y la imposibilidad de penetrar la vagina con nada, ni con un dedo, ni con un espéculo, ni con un pene, ni con nada. Bueno, se hace todo un trabajo de preparación, de relajación de los músculos perineales y en esos casos están indicados los dilatadores vaginales, que bueno, que pueden ser de este tipo como estamos viendo acá, de distintos tamaños. O sea, que hay una indicación específica. Y después tenemos otras cositas que se llaman bolas chinas, que también para trabajar el músculo del piso pélvico, para ejercitarlo, tonificarlo después de un parto, por ejemplo, o después de una cirugía, se usan estos dispositivos que son bolitas que tienen adentro un peso específico y que se colocan adentro de la vagina y la mujer hace ejercicios de contracción y relajación de los músculos perineales con un peso. Es como si uno fuera al gimnasio y usa una pesita para desarrollar más un músculo. Bueno, uno puede poner dentro de la vagina las bolas chinas que vienen de distintos tamaños, como vemos acá, yo las saco para que no le saque fotos y después las hago a la página, pero de distintos tamaños y pesos y que son de utilidad para la tonificación del perine. Después uno lo puede usar como juguete erótico, por ejemplo, porque usar bolas chinas y ejercitar el músculo perineal mejora la respuesta orgásmica, por ejemplo. Entonces hay mujeres jóvenes que usan las bolas chinas para tener mejores orgasmos. Pero si hablamos de la indicación terapéutica médica, está especialmente indicado para fortalecer y trabajar el piso pélvico. Muy bien, si te parece, hacemos acá una pausita para escuchar la primera canción de Vivi Verdi. ¿Qué va a cantar Vivi? Y mira lo que te voy a proponer. En mi disco hay temas inéditos. Uno de ellos está compuesto por Marta Pizzo y Esteban Murgado y es una historia de amantes. Ah, bueno, estamos justos. Y se llama El Paraguas. Si la escuchan vas a ver por qué se llama El Paraguas. El Paraguas. Tarde lluviosa, como siempre al detalle, por cumplir el acuerdo, sin chistar, sin temor. En las horas robadas, con rutinas al viento, su almanaje secreto, su mentira mejor. Ella intuye su aliento, ambiciones se talle, desbocada en las ganas, de sus pechos en flor. Él arruga el paraguas, desanuda el cemento, viejas culpas, reproches y se ofrece al amor. Temblor y remolinos son los besos, pasión con baja luz y de alto vuelo. Afuera el cielo es mar, sin ataduras, por dentro la censura desmayó. Tatuaje a puro fuego, las caricias, sendero de humedad sobre el silencio. Oculta ceremonia de los cuerpos, vestigios de tormenta que acabó. Música Con el pelo de fiesta, al desnudo tendidos, en ardientes suspiros, coincidieron los dos. Como siempre al detalle, con respeto al acuerdo, despejaron las huellas. Ni una sola quedó, pero nada es perfecto, y el amor los distrajo. En la puerta, el paraguas, mal cerrado durmió. Con sus gotas, el rastro de la historia furtiva, fue la pista silente de lo que allí pasó. Temblor y remolinos son los besos. Aquí estamos nuevamente, después de escuchar esta voz magnífica que tiene Bibi Berry. Es un placer escucharla, realmente. Y bueno, la canción la elegiste justo, Bibi. Y como me dijiste de qué íbamos a hablar, dije, bueno, me parece que quedo a tono con lo que hay en la mesa. ¿Qué querés que te cante un tango? No, 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 no. Doctora Sandra Mayirena, estábamos hablando acerca de los juguetes sexuales. Sí. Y nos estabas explicando el uso terapéutico que tienen. Porque mucha gente habla de juguetes sexuales y piensa que es solo para jugar. Claro. No, se puede jugar, pero en realidad hay una variante, digamos, un grupo de juguetes que los usamos como masajeadores. Por ejemplo, los masajeadores, como viste recién, hay de distintos tamaños. Hay masajeadores de clítoris y de zona externa, como esto, por ejemplo, que es muy discreto. Es como un lápiz de labio. Es como un lápiz de labio, pero tiene una intensidad más alta. Los de uso externo tienen una intensidad de vibración más alta. Y estos se usan para estimular la zona externa de la vulva y el clítoris. Las mujeres deben aprender a... Primero saber dónde están. ...dónde tienen todas las cosas que tienen. Y además hay que cargarse. Porque en realidad uno nace... Hay que tocarse. Sí, porque tienen que cargarse los programas, bajarse las aplicaciones de los programas para tener orgasmos maravillosos y exitosos, y múltiples, y completos. ¿Y cómo se hace eso? El hombre lo tiene todo al alcance de su mano, porque desde chiquito tiene una zonita de recompensa, que es la cabeza del pito, y después empieza a tocarse, empieza a estimularse, y entonces va aprendiendo y cargándose los programas en el cerebro de cómo su pene es erecta, de cómo se excita, de cuándo va a eyacular, qué le pasa cuando eyacula. Todo eso lo va aprendiendo y el cerebro va agravando todas estas sensaciones. Por eso cuando va a tener una relación sexual tiene, generalmente, menos problemas que las mujeres. Las mujeres nacemos con una zona de recompensa, que es la entrada de la vulva nada más, y después de ahí hay que cargar los programas de aplicación que están hacia adentro, es decir, cara interna de la vagina, fondo de la vagina, cuello del útero. Todo eso se logra explorándose durante toda la etapa de crecimiento y desarrollo de la adolescencia o más tardíamente. Las mujeres que han salteado toda esa etapa de aprendizaje, bueno, se van a ver favorecidas en encontrar esas zonas eróticas y esas zonas que carguen programas de estimulación cerebral con el uso de estos juguetes. Por eso los juguetes de estimulación externa son muy útiles, y los de estimulación interna, como un vibrador, lo pueden colocar dentro de la vagina y estimular el cuello del útero, que está profundo, y eso es lo que hace que aparezcan orgasmos durante la penetración. Es muy común escuchar, hubo una época donde se hablaba de orgasmos clitoridianos y orgasmos vaginales, y se decía que la mujer no era adulta si no tenía orgasmos vaginales, bueno, todo eso del psicoanálisis, los psicoanalistas que me están escuchando van a mandar una carta de documento, pero en realidad lo que la mujer tiene que hacer es aprender a tener las distintas variedades orgásmicas en el encuentro, en la relación sexual. Pero para eso tienen que bajarse las aplicaciones, si no, no ocurre. A ver, cuando decís bajarse las aplicaciones, para que la gente entienda, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que las mujeres se tienen que masturbar, externa e internamente. Bien. Entonces, si se puede hacer, de jóvenes, de pequeñas, o sea, la mujer se va explorando, si se le habilita y se le permite desde la cultura y la familia, ¿no? Obviamente. Pero las adolescentes, por ejemplo, es muy importante que se masturben con la mano, que no usen juguetes, los juguetes van a aparecer después, o si es una mujer grande, recomendamos. Lo que pasa es que lo que vos estás diciendo a mucha gente, y tiene que ver con la cultura, le parece terrible. Entonces, bueno, ¿cómo educar? Masturbarse no es un pecado ni es una patología. La masturbación es una función sexual normal que tenemos los humanos. Normal, es sexualidad normal, como besarse, como tocarse, como tener relaciones con un hombre, con una mujer, entre dos mujeres, entre dos hombres, es normal. Todo eso está dentro de la normalidad. Tratemos de no patologizar, los sexólogos somos un híbrido medio raro, ¿no? Pero tratamos de no patologizar las cuestiones que aparecen en sexualidad. Las consultas de sexualidad en general son sexoeducativas, no son por patologías. Hay muy contadas patologías. El bajuinismo es un tema, por ejemplo, la imposibilidad de una mujer a ser penetrada, es un problema que hay que tratar. La difusión eréctil en el hombre, cuando no se le para el pito, es un tema a tratar. La eyaculación precoz, donde no puede ni siquiera penetrar porque eyaculante, es un tema a tratar. Todo lo demás son variables de sexualidad normal que simplemente hay que educarlas. Y conocer, el conocimiento es lo que hace que las personas comprendan qué es lo normal y qué es lo patológico y cuándo tienen que ir a consultar con un especialista. Totalmente de acuerdo. Si no se sabe, no se tiene idea. El mismo problema, claro, del famoso tema de las mujeres hoy en día, que es la falta de deseo sexual, ¿no? Que no tienen ganas de tener sexo. ¿Cómo es eso? A ver, se escucha mucho. No se escucha. Yo ya a esta altura dudo de si realmente es un problema. Para mí, creo, ¿no? De los años me han demostrado que no es un problema. El deseo sexual no es un problema. Es que esa mujer no está motivada lo suficientemente como para tener ganas de tener sexo. ¿Y al hombre le pasa también? Al hombre también le pasa, sí, sí. ¿Y esto es por falta de motivación de la mujer? Exactamente. No, por falta de motivación de él. Cuando él no está motivado porque sabe que lo que se va a enfrentar es desagradable. Por ejemplo, un hombre que tiene eyaculación precoz, que sabe que va a fracasar o va a tener problemas, se desmotiva a sí mismo, entonces prefiere retirarse, prefiere no enfrentar la relación. Entonces muchas veces la mujer dice, yo no le gusto, él no tiene ganas. Y no, a lo mejor él está estresado y tiene un problema y no se quiere enfrentar a la relación porque va a ser un fracaso. Cuando pasa esto en las parejas que mínimamente se llevan bien, ¿no? No hablemos de parejas que son desparejas, pero que mínimamente se llevan bien y tienen intenciones de solucionar sus problemas sexuales. Entonces, digo, ¿qué es lo que se aconseja? ¿Hacer una consulta en forma conjunta? En general solemos tener, nosotros tenemos consultas individuales con el consultante y cuando tenemos la entrevista con el consultante y vemos que hay algo que pueda estar relacionado con lo vincular, se cita a la pareja y se hacen entrevistas de pareja. Porque muchas veces tienen que ver con disabilidades. A veces son parejas de mucho tiempo de evolución que vienen teniendo la sexualidad de una determinada manera cuando la tenían los 20 y si tenés 58 no va a ser igual porque el rendimiento de la sexualidad del hombre va cambiando con los años y la de la mujer también. Entonces quizá haya que, si uno está centrado en que el placer solamente se tiene con la penetración, bueno, cuando pase el tiempo y tengan 70 años, obviamente van a tener dificultades. ¿Esto es un mito? Obviamente, la sexualidad es una función que no tiene fecha de vencimiento, la tenemos durante toda la vida. No solo en la edad, digo, la sexualidad, evidentemente como vos decís, es toda la vida. Pero además, el tema de la penetración, que solo se goza a través de la penetración. No, es un mito también. Precisamente por eso hago tanto hincapié en el hecho de que la mujer debe conocer sus múltiples maneras de tener orgasmo. A través de la penetración es una y es la que logra más tardíamente, después queda evolucionado. Pero bueno, no es la única forma de tener orgasmo. Entonces, llegado a una etapa de la vida donde la penetración ya no se puede utilizar como juego importante porque el hombre perdió erección o la mujer tiene la vagina muy estrecha y atrófica y no tiene ganas y le molesta. Bueno, hay otras. El mapa erótico que tenemos en el cuerpo es muy amplio. Entonces, uno tiene que conocer el mapa erótico. Si toda la vida yo tuve relaciones sexuales de la misma manera, en una sola posición, en el mismo lugar de la vida y probablemente tenga dificultades porque me va a faltar repertorio. Si yo la voy a escuchar a Vivi y siempre canta lo mismo, lo más probable es que vaya a un show y al otro no vaya. Y que además se aburre, no tenga ganas. La gente no la canta. En cambio, uno va y la escucha y disfruta de lo que canta. Y ahora va a ser otro disco. Y el canto está en la variedad. Exacto. Y ahora va a ser otro disco y entonces yo voy a ir a escucharla porque quiero ver qué es lo que canta. Es decir, ese es el punto de ampliar el mapa erótico. Perfecto. En relación a esto, bueno, vos me contabas por ahí que había uno de los juguetes, que había que tener mucho cuidado en algún tipo de relación. Sí, con el uso de los juguetes y el ano, por ejemplo. Hay muchas personas que consultan cómo tener sexo anal, qué quieren tener sexo anal. Bueno, es una variable dentro de las normales también para tener. Pero hay que tener en cuenta que el ano, a diferencia de la vagina, tiene un esfínter, que es un músculo muy potente que cuando entra algo, si se cierra, no sale. Entonces, por ejemplo, si uno va, distinto de, bueno, es un pene, puede entrar y salir perfectamente. Pero si uno coloca un objeto o un juguete, los juguetes anales siempre tienen que tener un tope en la base. Sí, porque, por ejemplo, si alguien introduce algo, un vibrador de los que usamos en la vagina, se coloca dentro del ano, puede irse hacia adentro y después no puede salir. Y entonces tiene que recurrir al quirófano para hacer una infracción. Ah, claro, a una guardia hospitalaria. Entonces, siempre hay que usar juguetes con base. Y también es recomendable, para evitar los desgarros o la rotura del esfínter del ano, ir logrando dilataciones progresivas. Entonces, usar juguetes que puedan ir dilatando, como estos que llaman plugs, que se colocan en la entradita del ano y entonces se apoyan y se va lentamente dilatando. O el dedo también se puede usar antes de la introducción del pene, ¿no? Porque el pene también depende del tamaño que tenga el pene. Puede llegar a producir fisuras anales o desgarros anales, que la verdad es que es bastante molesto después en la reparación. Pero bueno, uno se puede ayudar con eso. ¿Y qué pasa con los lubricantes y los geles? Los lubricantes se pueden usar todos. El único lubricante que nosotros no recomendamos que se use es la vaselina. Es recomendable usar geles acuosos, porque la vaselina tiene componentes detergentes que pueden romper las lesiones, las uniones entre las células y favorecer infecciones y pasajes de gérmenes. En cambio, los geles hídricos de venta libre y en cualquier comercio se pueden conseguir hoy en día, son recomendables. Hay que tener en cuenta que hay geles que tienen efectos, por ejemplo, efecto calor, efecto frío, efecto mentolado. La gente lo tiene que saber eso, porque por ahí uno compra un gel con efecto calor y lo coloca en la mucosa vaginal y le produce una molestia, se enciende. Claro, y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué me puse? Hay que probarlo primero en la boca, siempre. Igual me imagino que debe estar en las indicaciones, debe decir algo. No, dice efecto calor. Entonces uno si quiere usar, claro, claro. A cada uno le puede provocar un efecto calor diferente. Entonces yo les recomiendo que se lo pongan primero en los labios. En los labios, en la mucosa, en la parte de adentro de la boca, para ver cómo produce el efecto warming, que dice. En la base dice warming. Bueno, vamos a ir a la tanda publicitaria y volvemos con este tema que es tan interesante. Esto da que hablar te da la oportunidad de poner tu música al aire. Si sos músico o tenés una banda independiente, acercanos tu música. Dale, te ayudamos a despegar. Tus éxitos, disfrutados. Tu radio, te acompaña. FM Flores, noventa punto siete. Espacio publicitario. San Canelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Llama hoy. Radio FM Flores, cuarenta y uno, treinta y nueve, cincuenta y seis, ochenta y nueve. Atención. Médico oculista aconseja. La conjuntivitis es una infección del blanco del ojo y detrás de los párpados en general. Es contagiosa. Cuídese y además sea responsable y no contagiará. Centro Médico Virgen de Copacabana. Turnos cuatro seiscientos doce cero tres ocho tres. Nazca ochenta y siete Flores. Aquí ya es. Con la conducción de Alberto Consiglio. Todos los viernes a las diecisiete por FM Flores. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, servicombras. Locutorio, internet. Solicite su tarjeta Serviclub. Y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono cuarenta y cinco sesenta y seis dieciocho ochenta y tres. Todos los sábados a las diecisiete en el mejor blues está en FM Flores. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso hacen no tan distintos. Tres horas de blues de acá y de allá. Agenda, noticias, comentarios y los mejores músicos tocando en vivo en nuestras radio sesiones. No lo olvides, sábados a las diecisiete, no tan distintos. Blues. El Payaso, jardín de infantes y maternal. Niños de cuarenta y cinco días a cuatro años. El Payaso, PAES dos mil ochocientos setenta, Casinasca. Teléfono cuarenta y seis once noventa y siete setenta y ocho. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificación. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, dos mil seiscientos once. Teléfono cuarenta y seis cincuenta y seis cinco mil setecientos. Servicio postventa cuarenta y seis setenta y uno ochenta y ocho ochenta y ocho. Triple W punto Alra BW punto com. En Alra, primero usted. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Esto da que hablar. Hombres y mujeres como vos o como yo intentando aprender a vivir mejor. Continuamos aquí en Argentina. Saludamos a todos nuestros escucha oyentes. Y vamos a escuchar ahora a Vivi Berry con otra de sus canciones. ¿Qué nos vas a cantar, Vivi? Bueno, este tango me lo dedicaron. ¿A vos? Es un inédito, sí. Un tango que me dedicó una amiga que es poeta, compositora, letrista, que se llama Marta, Marta Pizzo. Y, bueno, la música es de Daniel García, que es un gran músico, director del Quinteto Tango Loco. Así que tengo el honor de decir que voy a cantar un tema que me dedicaron a mí. Es una historia también particular. La podés escuchar desde el lado... Está cantada femeninamente, vamos a decir, ¿no? Pero también puede ser aplicado en un caballero. Es un... No sé. Se las cantaría y después me dicen qué les pareció. Vamos. Se llama Déjamelo Pensar. Déjamelo Pensar. Dos palabras con suspiro matinal. A la vera de un café sentimental, mi sueño despertó sin avisar. Tu bata y el reloj, un incienso desmorona de ansiedad. La propuesta es detener mi soledad y yo con mi emoción sin aceptar. Si tanto lo esperaba de tu boca, si al filo del silencio me durmía y vos con tu perfume te perdías dejándome colgada en un rincón. Si en esta habitación me prometiste mil veces, una vez me de quedar, resulta que te asombre la respuesta. Déjamelo Pensar. Déjamelo Pensar. Déjamelo Pensar. Con razones que protejan su ilusión, el miedo construyó para evitar. Tu abrazo derrumbo mis paredes con los vientos del amor y hoy mi alma está indefensa ante el dolor que no quiero sufrir al despertar. Si tanto lo esperaba de tu boca, si al filo del silencio me durmía y vos, y vos con tu perfume te perdías dejándome colgada en un rincón. Si en esta habitación me prometiste mil veces, una vez me de quedar, resulta que te asombra la respuesta. Si en esta habitación me prometiste mil veces, una vez me de quedar, resulta que te asombra la respuesta. Si en esta habitación me prometiste mil veces, una vez me de quedar, resulta que te asombra la respuesta. Déjamelo Pensar. ¡Excelente! ¡Qué lindo tema! ¡Qué linda voz que tiene Vivi! Muchas gracias. Muchas gracias. Diría que así, transparente. ¿No es cierto? Divina, divina, divina. Precioso. Precioso, Vivi. Muchísimas gracias. Déjamelo Pensar. Déjamelo Pensar. Ahora que vos querés, yo no sé si quiero. Vamos a ver, doctora Sandra Magirena. Dejando un poquito de lado los juguetitos, hablando un poco de lo que pasa en las distintas edades y los distintos ciclos vitales con la sexualidad, ¿cuál es la edad de inicio aproximada en este momento? Bueno, los números dicen. Los números dicen. Quiero aclarar que son números reales porque, bueno, pertenezco a la, soy miembro de la Comisión. Son números reales. De la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil de Argentina. Y los números reales es que la edad de inicio es en los 15.2.3 y es un número que coincide con bastantes lugares del mundo. Obviamente que de acuerdo a la cultura, en los países más desarrollados, el inicio es más tardío, en los países del norte y en los países de Latinoamérica, la edad es más baja. Es más baja. Sí. Lo más alarmante de todo, cuando uno mira los números, son las tasas de embarazo no deseado. A eso te iba a preguntar. En el mundo las tasas de embarazo no deseado superan el 40%. Lo cual es un número que nos tiene que alarmar a los agentes de salud porque, bueno, algo está pasando. Que por más que no está llegando quizá la información a todas las mujeres. Y es muy difícil. Hoy lo hablaba, hoy estuve en un taller con mujeres hablando de estos temas, ¿no? Y decíamos que las mujeres tienen derecho a vivir su sexualidad plenamente y libremente en cualquier etapa de la vida. Pero hay una etapa de la vida donde se enfrentan con la edad reproductiva y sobre ellas pesa y carga todo lo que tiene que ver con la anticoncepción, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa con la anticoncepción? ¿Qué cuidados tienen, en general, las adolescentes? Y, en general, existen distintas maneras de cuidarse pero todavía sigue fallando el método anticonceptivo y sigue estando este problema circulando que es el embarazo no deseado, sobre todo en las mujeres más jóvenes. Y hay un problema serio que también pasa, bueno, puede pasar el primer embarazo pero también seguimos teniendo tasas altas de segundo embarazo en mujeres que han tenido el primero no deseado. ¿Vos como miembro de la asociación y como ginecóloga pensás que tiene que ver con que no le llega la información, con mala información o con que no se acepta esta información, es decir, no se acepta el uso de los cuidados? Yo creo que tiene que ver con múltiples variables porque información hay, llega, métodos están disponibles, digamos, hay accesibilidad, los métodos, no en todos los lugares del país, por ejemplo, hablo de la Argentina, no en todos los lugares del país tienes la misma accesibilidad, pero en los últimos años y con el desarrollo del programa de salud sexual reproductiva ha llegado la anticoncepción libre y gratuita a gran parte de la población, casi todo el país. Creo que hay un problema cultural más que nada y social, muchas veces las mujeres se embarazan porque es el único proyecto de vida que encuentran, ¿no? La trascendencia de un ser, de poder gestar un ser y la trascendencia hasta inconscientemente ocurre, ¿no? Es como que hay mujeres que no tienen, la mujer sigue estando en lugares donde no puede acceder a tener los mismos derechos que un hombre. Aún en países súper desarrollados, si uno mira los números de los puestos de trabajo que ocupan de jerarquía y de mayor ganancia de dinero, siguen siendo los hombres. Lo hemos dicho en el día de la mujer. A veces la mujer sigue estando en este lugar donde a veces el único proyecto en la vida que tiene es tener un hijo, y entonces inconscientemente, ¿no? Porque lo desea, a veces hasta con todos los recursos, con todos los métodos, y eso se ve mucho en la adolescencia. Atrás de un embarazo adolescente no es que la chica no se cuidó o que hizo las cosas mal, o que... No, atrás del embarazo adolescente hay toda una problemática social que el sistema tiene que empezar a mirar y a ocuparse un poco más. De todos modos, yo creo que vas a coincidir conmigo que el embarazo adolescente no es una responsabilidad única de las mujeres. No, totalmente, en absoluto. En absoluto. Digo, esto es algo que tiene que quedar muy claro también. Y cuando se busca anticoncepción, la anticoncepción es algo que tiene que hacer a medida, no a medida del ginecólogo, a medida de la persona que va a consumir la anticoncepción, pero a medida de la pareja. Porque la anticoncepción, es decir, la búsqueda de no tener la decisión de decidir cuántos hijos y cuántos hijos va a tener una pareja, es de la pareja, no solamente la pareja. ¿Y cuándo? Y todavía seguimos viendo esta cosa del peso de la anticoncepción en la mujer, el hecho de que todavía seguimos escuchando a hombres que no usan preservativo porque les molesta o no sienten lo mismo. Es decir, todavía seguimos escuchando eso. La que se tiene que cuidar es ella. Exactamente. Bueno, a su vez decir a las mujeres. Y a su vez hombres que deciden qué método anticonceptivo tiene que ser la mujer. Todavía se sigue viendo eso. Estos son temas para trabajar, ¿no es cierto? Trabajar desde la salud, en terreno, en la casa, con las mamás, con las hijas. Esto se tiene que saber, se tiene que empezar a palpar desde pequeños. Bien. ¿Vos sabés o te acordás en este momento cuál es la tasa de embarazo adolescente en Argentina? Depende del lugar que se mire. Por ejemplo, una cosa es Ciudad de Buenos Aires y otra cosa es el noroeste argentino. Entonces podemos ir desde cifras que van desde el 9, 10% o menos en Cava. Por ahí los valores son de un dígito y ascendemos a cifras del 30% o más en Chaco, en el noroeste. Bien. Sí. Pasando a otro tema que también me parece interesante que puedas contarnos algo. ¿Qué pasa con el sexo en el embarazo? Bueno, en realidad no pasa nada, es un momento donde la mujer tendría que estar muy liberada y poder tener sexo libremente porque no se va a embarazar. Dicen por ahí que aumenta el deseo sexual, las mujeres se ponen más cachondas durante el embarazo. Dice acá la... ¿Qué dijo? Dice el segundo trimestre. Bueno. Porque en el primero estás... Claro, claro. Y en el tercero estás... ¡Ay, qué te doy esto! Y en el segundo digamos que la piloteaba tan feliz. Exactamente. Se dice que sí. Pero también depende de los mitos y creencias de cada mujer, del sistema de creencias de la mujer. Porque hay mujeres que sienten que por ahí le puede hacer algo al bebé, le hace daño. El varón también tiene miedo a veces de que pone la penetración, que si le hace daño al bebé. Depende de cada uno. En realidad no hay ninguna proscripción salvo indicación médica porque hay una patología o porque hay amenaza de parto prematuro, rotura de membrana, salvo prescripción del médico. No hay ninguna limitación. No hay ninguna limitación. A cualquier momento. En todo el embarazo. Digo, porque este también es un mito, ¿no es cierto? Es más, hay que poder decir que eso no existe. Se dice que el orgasmo en el último trimestre cercano al parto, el orgasmo favorece el desencadenamiento del trabajo de parto. Así que está bueno. Además que me dicen, vaya a caminar mamita. No, no. Vaya a tener sexo con orgasmo. La complicación es no tener sexo. Claro, claro. No tenerlo. Estas dos mujeres son fatales. Quiero aclarar que son mamás de tres y dos hijos. Bueno, yo aprendí de la doctora Magirena, siempre ella me da enseñanzas y una de las principales es, el principal órgano sexual de la mujer, ¿cuál es? ¿Cuál es, Phoebe? La cabeza. El cerebro. El cerebro. Exactamente. Perfecto. Y la doctora, aclaren que es una señora mayor. No, no, ya no estamos. Habla desde la experiencia también, ¿no? Digo, soy una señora mayor. Tengo hijos grandes y soy mayor. Lo que no se puede permitir de acá, abajo no llega, ¿eh? Exacto, se cierra. Acá hay que permitir. Totalmente. Me estoy sañando a la cabeza. Por eso tiene tanto que ver. La mente. La cabeza, las variables culturales, lo que te enseñan, las creencias. Todo esto tiene mucho que ver en todo lo que tiene que ver con la actividad sexual. Y con todas las cosas en la vida en general. Y con la vida en general. Totalmente. Habíamos prometido hablar de la menospausia y el sexo. Sí. Vamos todavía. La señora que habla de la señora. La señora desde la experiencia. Ya me estoy poniendo incómoda. Tengo los chiches acá. Y hablamos. Este no, no. Ya está. Bueno, ¿cómo es eso? Y él se ríe. Y el operador que es joven y es hombre se ríe. La está pasando barro a este muchacho. Saludamos a Martín Marinho. Buenas noches, Martín. Gracias por acompañarnos. Martín está ahí muy contento. Bueno, el tema, la menopausia es algo también, es algo fisiológico, normal, que le va a pasar absolutamente a todas las mujeres. Si que nadie se salva. No, no se van a salvar. Todas van a pasar por la misma. Todas. Después, alrededor de los 50 años, ocurre un evento que es el cese de la menstruación. Eso es menopausia. Pero, unos años antes y unos años después, hay toda una acomodación del cuerpo, la mente y los sistemas a esta nueva etapa que la mujer se debe acostumbrar o que va a empezar a vivir, que es un momento libre del sistema de crianza. Libre de tener que preocuparse por la reproducción. Libre y que pueda enfrentar la sexualidad desde otro lugar completamente diferente. Donde puede jugar, donde puede entregarse a sí misma. Es el momento donde la mujer se encuentra consigo misma. No tiene que cuidar más a nadie, no tiene que criar más a nadie, no tiene que hacer comida para nadie. Esto lo digo para si no están escuchando. Que lo escuchen los chicos, por favor. No, no, no. Delivery. O sea, la mujer se encuentra con sí misma. ¿Qué pasa con la sexualidad? Bueno, hay que volver a explorar, hay que recrearse, hay que hacer un refresh, hay que volver a explorar y hay algo que hay que sí, así como la menopausia ocurre y es inevitable, después de tres o cuatro años de cesada la última menstruación, empieza la vagina a perder elasticidad, tonicidad y a ponerse más reseca. Eso también le pasa absolutamente a todas. Entonces ahí hay que empezar, antes de llegar a ese momento, hay que empezar con los masajes vaginales. Los masajes vaginales, como dijimos antes, se pueden hacer con el señor que colabora o sin el señor. Y si no está el señor que colabora, tenemos unos lindos juguetitos que pueden usarse como masajeadores intravaginales, con gel, lubricante, como siempre, siempre hay que usarlos con gel. Y entonces recalquemos el tema de la vaselina, que no es recomendable usar la vaselina. Hay más de una señora que debe haber abandonado la cena en este momento, debe estar tomando nota. Señora, por favor, larguen la cena. Si usted tiene más de 50 años, no tiene que estar cocinando en este momento, salvo que le guste y le dé placer. No tiene que estar claro. No, no tiene que estar claro. Si está en la cocina en este momento es porque le encanta cocinar y le resulta placentero. Porque hay que buscar cosas que a uno le despierten el placer, que le despierten la motivación, que la hagan sentir nuevamente en un circuito de autoestima y auto reconocimiento. Y esto, vamos a recalcarlo, esto de que el deseo sexual, la menopausia, se muere, no es verdad. No. ¿Cómo colabora el señor? Ah, muy bien. El señor colabora, digamos, recreando la sexualidad, trayendo propuestas diferentes, sorprendiendo a la mujer con salidas, con nuevos escenarios. Abasajo, con nuevos escenarios. Porque otra vez Sopa todos los días aburre y quita el deseo. Entonces con nuevos escenarios, nuevas modalidades, tratando de recrear el señor. Y llamando al delivery, por supuesto. Me imagino que también acercándose desde otro lugar, ¿no es cierto? Porque durante todos esos años de crianza de hijo, donde aparecen los hijos en el medio y los problemas que uno ya está más asentado en esta edad, tiene tiempo de volver a los mimos, a las caricias, a salir, a los momentos de intimidad, a tener momentos para estar solos. Es que te quedás sola. Porque si los chicos crecen, se van, y después te miras y decís, ¡Ay, mi alcohol es que hago acá! Salvo que tengas un varón en la casa. Claro. Que le cuesta más. Que le cuesta irse de la casa. Sí, sí, sí. Si tenemos ese problemita. Y se sigue riendo. Se ríe porque... Se ríe, que solo se ríe. Bueno, ya va a llegar el momento. Es importante que la mujer se reencuentre consigo misma y se reedite. Es como reeditar los grandes éxitos. Que salgan a pasear. Claro, salir a pasear. A ver conciertos, por ejemplo, de músicos argentinos. Ir a ver la Bibi Verde, que es maravilloso. Es un muy buen programa salir a ver a Bibi porque siempre tocan lugares muy lindos donde uno puede tomar una copa, comer algo, ¿no? Bueno, la madre sabe la publicidad que ahora nos va a contar Bibi rápidamente de dónde va a estar cantando próximamente. ¿Querés contarlo ahora, Bibi? ¿Pero no tenés que pasar un chivito vos? No, no, contalo, contalo, contalo. Voy a estar el sábado 2 de abril en, digamos, el reeditado café, el bar notable de los 36 villares. Vieron que los 36 villares ha cambiado su estilo. Fue comprado por una cadena de pizzería y entonces ahora es la Continental. Pero se mantiene, como los 36 villares, como bar notable y han habilitado un salón hermosísimo al fondo del local para espectáculos. ¿Te acuerdas la dirección? Es Avenida de Mayo 1171 o 1175. Es Avenida de Mayo entre San José y... Perfecto, hay que directamente se puede ir y... Convendría reservar, se meten en la web y buscan los 36 villares, ahí sale el teléfono y reservan porque es un lugar acotado. Son para 60 espectadores. 21 horas. Voy a estar con Claudia Levy que es una pianista, autora, compositora. Vamos a hacer tangos nuevos. Y también algunos clásicos. No por inéditos sino de tango joven, tango nuevo, tango de... Que habla de la vida de hoy, de la forma de vincularse. Yo voy a cantar un tango de Claudita que se llama Mucha Pinta, que es espectacular. Ella tiene tangos como El Chorro de la Esquina o La Juana. Bueno, yo la verdad que se los recomiendo que vengan porque lo van a pasar muy bien. Vamos a estar con Ale Trevino que es un guitarrista muy yacero, él, con mucha onda. Así que bueno, somos dos minas fieles de gran corazón, como dice el tango. El 2 de abril entonces a escuchar a la vida. En 26 villares. Entonces, para ir terminando, porque ya nos quedan unos poquitos minutos de programa, y vamos a escuchar otra canción de Vivian antes de irnos. ¿Qué pasa con el hombre y la sexualidad? Lo dejamos para el final así, muy cortito, ¿viste? Otro programa. Otro programa para el hombre, porque el hombre es un ser sensible. Totalmente. El hombre hoy en día está cambiando, afortunadamente están apareciendo nuevas masculinidades, una nueva forma de manifestar sus emociones, porque el hombre es un ser emocional. Si bien desde el punto de vista biológico, tiene más fuerza y tiene más testosterona y es más estable emocionalmente, porque tiene una hormona que no tiene fluctuaciones como la que tenemos nosotros, y es más pasional y es más sexuado, porque tiene mucha más testosterona, es una persona, es un ser sensible, es un ser emocional, es un ser que tiene sentimientos, y que se tiene que permitir adaptarse a las nuevas masculinidades. Hoy el hombre es un excelente manejador de la casa, de la comida y de los niños. El rol de padre hoy en día ha cambiado y el permitirse el hombre habitar esos espacios, creo que le ha dado un lugar realmente para explorar. ¿Influye todos esos nuevos lugares en la sexualidad? Obviamente. Hay un pequeño problemita con los jóvenes hoy en día, porque en general, hombres y mujeres, porque pertenecen a la cultura del llame ya, es frayet, le digo yo, que están medio desconectados, pero cuando el hombre conecta con el emocional, realmente es una combinación en el encuentro sexual, ya sean hombres, mujeres o lo que fuere, tienen una intensidad realmente maravillosa, y el hombre tierno es divino. Y te tomo la palabra entonces, porque vamos a hacer un programa dedicado a los hombres y la sexualidad, me parece un tema súper interesante. Y podemos invitar a algunos colegas que trabajan en el tema de nuevas masculinidades, que es todo un tema muy interesante, yo estoy explorando mucho ese tema ahora, y la verdad que uno se encuentra con esto de las nuevas paternidades, el rol del hombre padre-madre. Tomo la palabra entonces para agosto aproximadamente, vamos a hacer un programa que tenga que ver con la sexualidad de los hombres y las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades. Muy bien. Quiero avisar y comentarles a la gente que a partir de la semana próxima nos van a escuchar también en Radio 10 de España. Así que vamos ampliando los escuchas en Esto da que hablar, y nos despedimos agradeciendo a la doctora Magirena, muy linda tu charla. Y agradeciendo a Vivi Berry, excelente, y acuérdense que va a estar el 2 de abril en 36 Villares, Avenida de Mayo, 1265. Pueden llamar al 4381-8909 para reservar su lugarcito. Nos vamos con Vivi Berry y otra canción, hasta el martes próximo, Esto da que hablar. Okay. Música Vuelta al jardín Con la certeza que debo chorar Pues bien sé que no queres voltar Para mí Queixa-me as rosas, mas que bobage As rosas no falam, simplemente as rosas exhalam O perfume que roban de ti Y yo, debías vir para ver los meus olhos tristados Y quien sabe soñabas mejor, por fin Late otra vez, la esperanza en mi corazón Pues ya va terminando el verano, en fin Vuelvo al jardín, con certeza que debo llorar Pues bien sé, que no has de regresar a mi Me quejo en las rosas, que bobage Las rosas no falam, simplemente as rosas Esto da que hablar Un programa para seres humanos con sentimiento Buscando oportunidades para sentirse mejor